Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Diego, el día de hoy tenemos un date tú y yo. El día de hoy estoy aquí con mi amigo Sofía. ¡Hola! Y vamos a jugar el desafío de la corona. Así que, comenzamos. Producción de la corona. A ver. Está como que muy extravagante, muy intenso. A ver, ahí está la corona. ¡Oh, no! A ver. No sé cómo se pone esto. Espera. Espera, espera. Listo, ¿dónde le pico al botón verde? Al botón verde. ¿Listo? Una, dos, tres. Pájate, Ana. ¿Tienes tiempo? No, la... Eso se para. Ah, ok. ¡Qué rollo! Parecía como un lagarto. No se comió ninguna. No, todavía no se acaba. Tiro una, pero no se lo comió. Yo me la voy a comer. No chupaste ninguna, ¿cierto? Ok. Una, dos, tres. ¡Ay! ¿Ya empezó? Ya. Vamos a ganar. ¡Ay! Así. Está muy arriba. ¡Rápido! ¡Ay, me da aquí el nariz! ¡Me está quedando la nariz! ¡Tu boca es donde la nariz! Dale. Ya, para ahí. ¡Ay! Segunda ronda. ¡Tien, tien, tien, tien! ¡Tin, tien, tien, ten, ten, ten! ¡No necesito comer! y y bravos y rápido rápido dale no ya gané ya gané no no bueno seguimos con la tercera ronda todavía no hemos podido ganar ni uno nada pero bueno es turno de Sofía así que espero ganar aquí espero que no ganen es que me caiga la haré es una cerveza ay no lo he sentido no 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 tu pelo malo mi pelo no yo tengo que ganar él lo puede ganar dale dale una siete dos tres no sacas la lengua no eres cerro ajá quiero ver si puede con la lengua luego lo hemos hecho par que asco no 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 te lo comas no te lo comas listo no te lo comas ay no bueno Sofía cuáles son tus redes sociales a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como soy Frida Sofía y a mí en todas mis redes sociales como arroba Diego Granados T y Youtube como Diego Granados también no olvides suscribirse aquí al canal de los Befis y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video bye